Hola, buenas tardes o buenas noches en España. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Cleber Mera. En este caso les voy a hablar sobre una introducción a la inteligencia artificial. Soy parte de una comunidad conocida como Saturn de Izaí, cuyo objetivo es masificar, dar a conocer la inteligencia artificial. Esta comunidad tiene presencia en muchos países, muchas ciudades alrededor del mundo. En este caso, yo estoy desde Quito, Ecuador. Y como les comentaba, pues voy a realizar la presentación de inteligencia artificial. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿me confirman si ponen mi pantalla? Listo, vamos a empezar. Como les comento, Saturn de Izaí es una comunidad con el objetivo primordial, principal, de masificar, democratizar el conocimiento de la inteligencia artificial. Estamos presentes en varios países alrededor del mundo. El tema que hoy me ha tocado en mi comentario es la introducción a la inteligencia artificial. Entonces, empecemos. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Debido a la pandemia, incluso a la cuarta revolución industrial, términos como inteligencia artificial, realidad virtual, 5G, etc., se han vuelto muy comunes en nuestros días. Aquí tenemos una definición que la hizo Andrew Moore, decano de la Facultad de Ciencias de Computación de Carnimelo. Él indica que inteligencia artificial es la ciencia, y es la que las computadoras se comporten en maneras que recientemente pensamos que se requería inteligencia humana. Es una definición bastante cercana a todo lo que puede ser o lo englobar la inteligencia artificial, y es por eso que me he permitido citarla, pues me parece que está muy acorde, inclusive, en lo de inteligencia artificial. Vamos a ver más adelante dos grandes aspectos. La una es el machine learning o aprendizaje de máquina, que básicamente lo que hace es que el algoritmo pueda aprender de los datos. Vamos a ver que hay un conjunto de datos de entrenamiento y otros de prueba para hacer esto que es un crecimiento profundo en el cual ya se usa mayormente a redes neuronales multicapas. Bueno, veamos un poquito de la historia de lo que ha sido la inteligencia artificial. No oficialmente se habla que ésta empezó a partir de los años 50. Sin embargo, la historia, hace poco hubo inclusive un documental, History Channel, en donde hablaba de los inicios de la inteligencia artificial. Una de las primeras formas como empezó esto, incipiente, si puede ser, fue un trabajo que hizo Aristóteles. Él documentó el proceso que se lleva a cabo en el cerebro para la toma de decisiones racionales. Se lo considera esto un evento que dio inicio a esta corriente de inteligencia artificial. Luego, unos años más adelante, el señor Tecibio, este señor, 250 años antes de Cristo, lo que hizo es creó una especie de estatua que tenía la mano en esta posición, la mano extendida, en la cual se ubicaba un envase y este era de nado, ya sea de agua o de vino. Ese documental, como les comento, fue presentado en 150 años antes de Cristo y había estos indicios, ¿no?, que pueden ser considerados un origen de lo que es la inteligencia artificial. Pero bueno, de manera más formal, como les indicaba, se habla en los años 50. Un equipo de tres científicos, el señor McCarthy, Mickensoy y Shannon. La inteligencia artificial, pues básicamente era la ciencia y el ingenio de hacer que las máquinas puedan realizar acciones de manera inteligente, ¿sí? Ellos lo hicieron esto por el año 1956 y hacían una predicción de que en 10 años habría una gran cantidad de dispositivos que utilizaban su definición y su trabajo a caledero, pero su predicción no fue correcta para los años 70, pues todavía no estábamos, como ellos indicaban, con gran cantidad de dispositivos de inteligencia artificial. ¿Y por qué se dio esta situación? ¿Por qué no se pudo llevar esta tecnología mucho más antes, como era el deseo de estos tres científicos? Básicamente se debió a los temas de la computación. Estos algoritmos, toda esta tecnología requiere, demanda de mucho esfuerzo y recursos computacionales que en esa época todavía no los había. Si ustedes recuerdan, la primera vez que IBM hizo un gran intento en esto y que también se considera uno de los hechos precursores de la inteligencia artificial, fue cuando generó una competencia, ¿no es cierto?, con su computadora Deep Blue para que juegue ajedrez contra el campeón mundial de esa época, Gary Kasparov, que efectivamente ganó esta máquina. Entonces, si ustedes recuerdan, era una máquina inmensamente grande que ocupaba un gran volumen, un espacio, sin embargo, en ese momento ya se dio este hecho. Entonces, si comparamos esa máquina, esa estructura, con las capacidades que tenía en ese momento, a las actuales vemos que el tamaño y las capacidades se han incrementado grandemente. Entonces, eso fue una de las cosas que dio empuje a estas tecnologías, el hecho de que las grandes empresas tecnológicas invirtieran en maneras de mejorar la tecnología, de acelerar los procesos, después de que las capacidades de procesamiento, esfuerzo computacional, nunca antes pensado. Entonces, todo esto ayudó a que se pueda dar un crecimiento y un empuje a la inteligencia artificial. Otro de hechos, como por ejemplo, las redes de comunicación, que inicialmente transmitían más datos, luego se fue dando un incremento de los datos, se igualó y luego superó. Ahora se puede ver que mayormente lo que transmiten las redes son datos, inclusive la voz ya es digitalizada y es ahora también otro tipo de dato. Entonces, estos primeros inicios fueron dando la pauta para lo que ahora es. Luego, como les he indicado, se han tenido o se tienen dos, el Machine Learning y una de sus primeros aplicaciones o usos fue el hecho de detectar spam. El spam de los medios, ¿no es cierto? Esa es una de las formas en que se han dado una aplicación. Y luego está el Deep Learning. También un ejemplo muy común es el hecho de poder reconocer imágenes. O sea, yo ingreso a un gato, mi algoritmo reconozca que ha sido un gato, si un perro, si una persona, etcétera. Entonces, se ha venido dando grandes avances, pasos agigantados. Deben haber escuchado tanto a Amazon con su plataforma WS, Microsoft con Azure, etcétera. Todas algunas de empresas, muy grandes de empresas que han incursionado en el mundo de la Intel, no se diga Google, ¿no? Por nombrar tres de las más grandes empresas que han hecho sus desarrollos y han implementado servicios de inteligencia artificial. Google mismo ha provisto de algoritmos como Pythons, como Keras, que son ampliamente utilizados en este mundo. Pero, bueno, adentrémonos ya un poquito más a este tema. Y puntualmente les voy a hablar ahora de lo que se trata del Machine Learning. El Machine Learning está dividido en cuatro categorías. Lo que se conoce como Supervised Learning. Para hacerles un ejemplo muy puntual y sencillo de lo que se trata el aprendizaje supervisado, imagínense que estamos en un centro educativo en donde la profesora les dice a mí, niños, aquí hay un grupo de legos de diferente color, forma, etcétera. Y les muestra la forma de una casa. Se quiere que utilicen todas estas legos, estas figuras, para que formen la casa. Tomen en cuenta la forma de la casa, la puerta, la ventana, tiene un árbol, etcétera. Entonces, el conocimiento supervisado es hacer algo así. Yo tengo un conjunto de edad y voy a tener una etiqueta. Una etiqueta que es la que me va a decir a dónde yo tengo que llegar, como el ejemplo de la casa de los niños. Hablando ya de un caso en lo que es inteligencia artificial, Machine Learning, de aprendizaje supervisado. Por ejemplo, yo trabajo en un banco y quiero saber si de mis clientes, cuáles tienen un potencial de abandonar el banco, cambiarse a otro, o quiénes tienen riesgo de pagar o no pagar la deuda. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo un conjunto de datos con mucha información de los clientes, de los cuales ya registro cuáles clientes han pagado o no han pagado la deuda. Entonces, yo tengo una etiqueta que me dice si pagó o no pagó. ¿Sí? O también, en el caso de los números, yo quiero hacer una predicción. Yo quiero saber cuánto va a costar una casa, quiero saber cuánto va a costar un producto o un servicio antes de lanzarlo. Entonces, igual, yo voy a tener valores referentes de casas o de algún producto similar. Y, en base a eso, voy a hacer una predicción o una clasificación, como les he indicado. En el caso del conocimiento no supervisado, el mismo ejemplo que les hacía de los niños, ahora la profesora no les dice, miren, este es una casa. Simplemente les dice, miren, aquí tienen un grupo de legos de varios tamaños, varios colores. En función de lo que ustedes tienen, traten de armar alguna figura, alguna cosa con lo que tienen. Entonces, bueno, los niños, en función de su creatividad, ya tratarán de formar algún objeto que ellos conozcan para lo menos del conocimiento supervisado. Aquí no se da la etiqueta, no se sabe a dónde se quiere llegar. Lo que se va a hacer es, por ejemplo, detectar patrones que haya en los datos que tenemos. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en la medicina, en lo que es análisis del ADN. El siguiente es el conocimiento por reforzamiento. En este caso lo que se hace es, hay una persona, no, perdón, hay un elemento, ¿no es cierto?, un ente que lo que hace es, en función del aprendizaje que está teniendo el modelo, le va a premiar o a castigar en función del resultado. Esto todo dentro de un ambiente es como que igual, el ejemplo de los niños. Cuando la profesora empieza en señales y les indica fotos, miren, este es un caballo, este es un gato, este es un perro, y que no le ha quedado tan claro. Entonces, nuevamente se le presenta la figura del elemento que en ese rato está aprendiendo, sea el gato, sea el perro, sea el caballo. Y, finalmente, lo que es el transfer learning, como su nombre lo dice, lo que yo hago es, algo que ya funciona, un modelo, por ejemplo, que lo utilice, cojo ese conocimiento, tomo ese conocimiento, busco a otro caso, ya no parto desde cero, sino que ya parto de un modelo que ya fue utilizado, que ya fue entrenado, y sobre eso yo genero un nuevo requerimiento para mi necesidad. En cuanto a las aplicaciones de la inteligencia artificial, pues hay de todo facial, las aplicaciones como en Facebook, ¿no es cierto?, en las cuales uno ve fotografías, y ahora aparece un recuadro en que indica el nombre de la persona que está ahí, es una forma de hacer reconocimiento. También se lo utiliza para temas de seguridad, en aeropuertos, en algunos centros, se hace el reconocimiento facial para ver si la persona efectivamente es quien dice ser, o inclusivo, saber si está entre los más buscados o tiene algún problema con la ley. Lo que es búsqueda relevante de e-commerce, ¿no es cierto?, ahora en las páginas web, tienen atrás todo lo que es esto de inteligencia artificial, por ejemplo, Amazon. Cuando uno hace una búsqueda, en vender otros productos que tal vez nos podrían interesar en función de nuestra búsqueda o de nuestros intereses. Soporte automático al cliente, ahora tenemos los chatbots, que es el primer frente que alguna de empresas tienen cuando alguien accede a su página web. Tenemos los chatbots como speech-to-text o text-to-speech. También es muy común que en nuestros teléfonos de aplicaciones como Alexa o Siri, ¿no es cierto?, nosotros le dictamos un comando, le decimos algo, queremos buscar un restaurante, un centro de diversiones, un lugar donde hacer deporte, qué sé yo, y pues nos va a responder. Nos va a responder la voz, las cosas que ha encontrado y también nos va a dar diferentes opciones. En los videojuegos, pues también hay muchas aplicaciones que se están llevando. Ahora vamos un poquito del otro lado, lo que es la agricultura, por ejemplo, hay muchas aplicaciones que se están utilizando ahora de inteligencia artificial, por ejemplo, drones que sobrevuelan los cultivos, toman fotos, y luego esas fotos son analizadas, procesadas para detectar, por ejemplo, si es que hay algún tipo de virus que le está atacando a la planta o algún tipo de enfermedad en general que tenga la planta. Para la parte de manufactura y control, se hace ahora mantenimiento no solo preventivo, sino predictivo, se usa los datos para determinar si es que hay elementos que tienen potencialmente fechas de caducidad que están por fallar, y tomar las acciones activas necesarias. El reconocimiento óptico, también muy conocido, un documento al cual yo le tomo una foto y esa información es pasada a un texto. Igual los vehículos autónomos, que actualmente ya hay muchas pruebas que se lo están haciendo, y que muy pronto, pues, creo yo, estarán circulando por las carreteras de los diferentes países. Esto es muy utilizado por empresas para medir cuál es la percepción que tienen los clientes, usuarios de su producto. Se toman datos de, puede ser de Facebook, de todas las redes sociales en las cuales ellos estén presentes, y se hace un análisis, utilizando técnicas como Natural Language Processing, por ejemplo, para saber, y de esa manera eso determina cuál es la aceptación que están teniendo por parte de sus clientes. Bueno, continuando, vamos a ver aplicaciones ahora que también están más aterrizadas a casos concretos. Los otros fueron muy generales. Por ejemplo, en la salud, análisis del DNA que les comentaba antes. En este caso, se utiliza la técnica del clustering. Se busca qué asociaciones pueden encontrar estos datos relacionados, qué patrones son los que se identifican. En función de eso, aplican estos métodos de clustering, ¿no es cierto? También se lo hacen para predicciones de enfermedades. Hace poco, Stanford publicó un descubrimiento que hicieron ellos que utilizando inteligencia artificial podían detectar cáncer de piel. Y según indicaba este estudio, con una precisión mayor a la que lo haría un especialista de la salud. También hay cómo hacer detección de neumonía analizando, por ejemplo, las placas, las radiografías del pulmón, ¿sí? Pero también podemos ir al tema administrativo de la salud. Por ejemplo, predicción de readmisiones en la parte operativa. De pronto, hay unos turnos que están más cargados de personal de salud en ciertas horas cuando deberían estar en otras, etcétera. Bueno, ahora con el COVID hay muchas cosas que han cambiado, pero en general, igual, en los actuales momentos se está utilizando todos estos datos que se generan para poder hacer una mejora en el campo de la salud. Tanto en la parte que tiene que ver con la atención como tal del paciente, como también en la parte operativa y administrativa. En el campo financiero, igual, hay una gran cantidad de aplicaciones como, por ejemplo, reducir el riesgo al fraude. Las empresas financieras y también las empresas de telecomunicaciones tienen este riesgo de acciones fraudulentas. Entonces, con los datasets que se tienen y de identificación que ya se ha hecho de casos fraudulentos y no fraudulentos, se utiliza inteligencia artificial para poder hacer las predicciones y tomar acciones preventivas en el caso de que así hay algún caso que se lo pueda detectar y tenga una alta probabilidad de ser un potencial riesgo de fraude. También antes de lanzar productos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la propensión de los clientes de adquirir un cierto producto financiero? Entonces, lo que hacen es utilizar artificial de estos algoritmos, tener ciertos datos de antemano que les permitan saber cuál va a ser la aceptación que podría tener un cliente. En el tema del marketing, igual, muchas veces necesitamos saber en función de nuestros datos si nuestros clientes, qué tipo de clientes tenemos. Se puede aplicar la regla de que el 20% de estos clientes está generando el 80% de nuestras ventas, qué tipos de clientes tengo, los puedo clasificar, es decir, tengo clientes tipo Gold, tipo Silver, etcétera. ¿Para qué haría esto? De esta manera yo podría orientar mis campañas de publicidad, mis estrategias de marketing, dependiendo del sector y dependiendo del tipo de cliente que yo tengo. Entonces, de esa manera hay unos clientes que tal vez les gusta recibir mails, otros tal vez estén más en redes sociales y les gusta que su publicidad más les llegue por ese lado, otros les gusta más bien que sea un mensaje de texto, etcétera. Entonces, pueden hacer esas distinciones de los datos y crear estrategias de marketing, promociones específicas en función del tipo de cliente que se vayan teniendo y obviamente poder hacer modelos predictivos para definiciones comerciales y lo que se llama el Customer Life Value. En el campo de la educación también se utilizan este tipo de técnicas como las de inteligencia artificial para, por ejemplo, predecir los estudiantes en riesgo de deserción. Las universidades se preocupan también por eso para que los estudiantes antes de que tomen esta decisión poder buscar formas de apoyarles si es que es por algún problema académico o de otra índole poder conversar con estos estudiantes en función de estos datos y definir estrategias que permiten académicos y en psicología pues también se están haciendo predicciones en el uso y aplicación de tratamiento de adicciones. Otro de los campos en el que también se usa es el retail. Lo que queremos es mejorar la experiencia como les mencionaba anteriormente el caso de Amazon en el cual recibimos en ese mismo momento ciertas recomendaciones o luego de que ya hemos estado haciendo nuestra búsqueda recibimos también mails dicen que nos podría interesar. Lo mismo es para el caso de Netflix donde en función de las películas que hemos visto también nos recomiendan otras películas que nos podrían también gustar. Entonces miren el campo de retail que podemos hacer mejorar la experiencia del cliente y también atar esto a la cadena de suministro si yo tengo una predicción de mis compras de que entonces yo puedo tener plan de mejorar el stock y el suministro y toda la cadena que involucra en la entrega el delivery de los bienes y servicios de manera anticipada. En el campo de los seguros igual una de las cosas que las aseguradoras no quieren es la reinserción eso de pacientes que ya han sido atendidos los doctores notifican algún caso para atenderle de una manera y no fue algo funcional sino estético entonces también utilizan estrategias de inteligencia artificial para poder detectar ese tipo de casos y que las coberturas sean más adecuadas en el estilo de vida de estas personas. En general con el ámbito de los negocios y de aplicaciones y también vimos la aplicación del campo de la salud de la agricultura de la educación etcétera pero en general para concentrar esto en un campo que en este caso de los negocios como vemos en que nos ayuda mejorar los procesos en general que buscan los negocios lo que hemos tenido cómo incrementar sus ventas cómo incrementar su cartera de clientes cómo mejorar la atención y la satisfacción del cliente todo ese tipo de objetivos se lo está haciendo ahora aplicando herramientas de inteligencia artificial recuerden estas son herramientas que lo que nos permiten es el uso de herramientas cuantitativas el proceso de toma de decisiones si bien es cierto existe preocupación porque se indica que la inteligencia artificial los robots van a tomar muchos trabajos si es cierto muchas actividades van a ser automatizadas pero por el otro lado se va a requerir también la presencia de personas para que puedan ser aquellos quienes puedan discernir cuando una decisión puede o no puede ser adecuada ha habido casos de los cuales modelos han ido aprendiendo y luego no lo han hecho de buena manera sino que al contrario lo que han hecho es generar comentarios racistas inclusivos como ya hubo hace un tiempo Microsoft tuvo un problema por algo así entonces las herramientas deben ser aplicadas pero debemos tener en cuenta también en dónde cómo usarla y por qué utilizarla se debe analizar los casos de los cuales se aplican y claro como en muchos aspectos de la vida y de los negocios puntualmente debemos tener en cuenta la ética y la responsabilidad que involucra el uso de ciertas herramientas que en este caso puntual es la inteligencia artificial bueno ahora vamos a ver las diferentes fases que involucran generar un proceso luego de esto pues vamos a entrar en un caso práctico que he preparado para este para esta charla básicamente lo primero que se tiene que hacer es definir un problema yo tengo que tener claro el problema ¿por qué? porque tal vez ese problema no sea necesariamente un caso para aplicar alguna de las herramientas de inteligencia artificial ¿sí? hay casos que simplemente cuando uno toma la información hace un análisis exploratorio básico la persona que conoce el procedimiento no necesitó ningún tipo de herramientas sino simplemente hizo un ajuste entonces no es para todo ni para todos entonces yo una vez que defino el problema puedo pasar a un siguiente a la siguiente fase que tengo para ese problema estos datos que yo tengo son los suficientes son validados esos datos son datos de calidad los que yo he tomado hay un también una máxima que se dice garbashin garbashout si yo le ingreso cualquier cosa a mi modelo por más modelo sofisticado por más que utilice las últimas técnicas de inteligencia artificial sea de machine learning o de e-learning no me va a dar los resultados que quiero entonces en el punto de los datos yo debo tener todo el cuidado del caso para validar tanto la calidad de los datos como su procedencia y como su validez como tal es decir deben cumplir algunos requisitos no simplemente tengo aquí una tabla de Excel con una cierta cantidad de datos y ya los voy a usar proceso de validación entonces dentro del análisis exploratorio y de todo lo que tiene que ver con la preparación de los datos existe una gran cantidad de herramientas e inclusive se dice que entre el 70 al 80% de una persona dedicada a ciencia de datos de inteligencia artificial dedica a la preparación de los datos los datos tipo de todo formato les hablaba de un archivo en Excel pero puede ser un archivo TXT un archivo HTML etcétera etcétera de las diferentes fuentes puede venir de otras fuentes como puede ser un sensor una máquina cualquier dispositivo un historial médico que esté totalmente a mano etcétera hay todo un proceso de validación y esfuerzo que hay que hacer con los datos hay que definir cuáles van a ser mis criterios que van a definir el éxito o no de mi modelo de lo que yo quiero hacer entonces hay que definir cuáles van a ser esos criterios en la etapa de evaluación los datos los conjuntos de datos muchas veces son tablas pero inmensas de cientos de miles de datos entonces muchas veces no todos esos datos son útiles se requiere determinar cuáles de esos cuáles de esos datos cuáles de esos features son útiles para mi modelo una vez que yo he hecho toda esta preparación voy a la etapa de modelamiento ahora sí voy a utilizar alguna de las diferentes herramientas ya sea de machine learning o deep learning como árboles de decisión como una regresión logística o ya en el campo de deep learning redes neuronales y una vez que tengo mi modelo y en función de los resultados que obtengo tal vez no sea suficiente lo que yo estoy haciendo entonces necesito entrar en una etapa de experimentación puedo hacer que necesite cambiar de modelo tal vez tener que regresar a la etapa de datos porque los datos no fueron suficientes o no es lo que requería y necesitamos otros datos o inclusive replantear como pueden ver aquí esto es un ciclo un ciclo que puede justamente ir ser continuo en el contexto de que mientras puede ser que yo esté en una de estas etapas y eso haga que tenga que reformular las etapas anteriores en todo caso esta es una estructura básica de los diferentes pasos que yo tengo que seguir hasta dónde hasta poder generar ya o lo integro a un aplicativo puede ser un aplicativo móvil etcétera a donde yo tenía definido mi problema que iba a llegar cómo iba a ser el acceso a este modelo bueno ahora les voy a hablar de un caso práctico todo este tema que les he estado comentando teoría como les indicaba es una introducción básica al mundo de la inteligencia artificial pero no quería que quede solamente en una exposición en unas palabras en una presentación vamos a hacer también un caso práctico de cómo se podría utilizar esto de la inteligencia artificial para este caso hemos escogido el banco mundial el banco mundial lo que hace es una clasificación de los países en función básicamente del nivel de ingresos va a crear cuatro categorías la categoría alta media alta media baja y baja entonces en función de eso va a ser una clasificación entonces como les comentaba antes la inteligencia artificial y puntual learning el deep learning pero en este caso me voy a referir al machine learning podemos utilizarlo básicamente en dos casos lo que es clasificación ¿sí? clasificación por ejemplo como en este caso donde yo quiero a los países asignarles un grupo es alto es medio es bajo o también casos como por ejemplo si una persona está sana o enferma en un caso de lo que les hablaba antes detectar un fraude ¿es fraudulenta o no? en general puede ser una clasificación binaria es decir un sí o un no un falso o verdadero un uno o un cero pero también puede ser de varios niveles como en este caso que tenemos cuatro niveles entonces una de las aplicaciones es la clasificación y la otra es la regresión y la regresión lo que yo quiero predecir es un número un valor por ejemplo cuántas si por ejemplo ahora uno de los problemas que están teniendo las universidades es las que tienen en modalidad presencial es por el tema del COVID no saben realmente cuántos alumnos van a regresar se van a matricular en el próximo semestre si hay mucha incendio entonces en este caso yo podría usar algoritmos de Machine Learning para poder hacer una predicción del número de valor en general aquí voy a predecir un valor un número si en el caso por ejemplo el típico ejemplo de las casas de las ventas no es cierto yo quiero predecir el valor en el cual se va a vender la casa o algún producto o servicio que yo quiera entonces vamos a hacer un caso de clasificación clasificación y para lo cual vamos a utilizar algo que se llama árbol de decisión escogí árbol de decisión dado que es un algoritmo que se puede entender de manera más fácil si van a ver ustedes un ejemplo en este ejemplo que me decía una parte gráfica en donde básicamente funciona el árbol de decisión si por ejemplo un banco y quiero solicitar un préstamo y suponemos que la única variable que va a considerar el banco para otorgarme o no el préstamo es mi nivel de ingresos entonces ellos dicen a ver si su ingreso es menor o igual a 50 mil dólares anuales usted no es sujeto de crédito si es mayor usted cierto de crédito entonces como pueden ver eso ya vamos a ver posteriormente que es visualmente ayuda para poder entender es visualmente mucho más práctico para entender este tema aquí le he puesto el ejemplo de una sola variable pero digamos que el mismo caso el banco dice ok quiero que me desarrollen un modelo para decidir si yo opto un crédito un préstamo entonces bueno voy a ver el nivel de ingresos entonces voy al primer caso digo a ver el nivel de ingresos es mayor o menor este valor sí o no se divide por la izquierda y a la derecha luego tengo otra variable esta persona es soltera o casada sí o no esta persona tiene un trabajo fijo o no cuál esta persona tiene hijos estudios etcétera una gran cantidad de variables que pueden ser tanto económicas como sociales etcétera y en función de todas esas variables voy a definir si en este caso le asigno o no un crédito algo así es lo que vamos a hacer en este caso entonces en este momento les voy a compartir les voy a compartir miren aquí está un caso al que les hablaba hay muchas herramientas muchos programas que se pueden utilizar para hacer tanto ciencia de datos como inteligencia artificial una de las usadas sobre todo en la parte de la academia mayormente también se lo usa en la empresa pero sobre todo en la academia es la que se llama Jupyter Notebook si este notebook es una página web donde yo interacto y voy generando mi código y voy ejecutando y voy viendo las salidas si hay muchos otros software de aplicativos que nos sirven para poder llevar mi código y utilizarlo para generar estos algoritmos pero en este caso voy a utilizar Jupyter como les indicaba uno de los más utilizados para la parte y sobre todo lo que tiene que ver con la enseñanza aprendizaje de inteligencia artificial bueno entonces como ustedes recordarán en la diapositiva de las fases el primer punto es la definición del problema entonces aquí ¿cuál es el problema? el banco mundial va a clasificar o clasifica las economías mundiales de los países en cuatro categorías alta media baja y baja esto lo hace basado que ellos lo llaman atlas pero lo que vamos a hacer en este caso es utilizar la inteligencia artificial y puntualmente los árboles de decisión para hacer esa clasificación aquí voy a utilizar un dataset que ya lo que ya lo pos procesó una persona Diego López él creó ya el dataset en donde entre las variables que él consideró fue el país la población la superficie el poder adquisitivo de compras entre otros entonces yo ya conozco el problema ¿no es cierto? ¿cuál es el problema? que yo quiero clasificar a los países en función de una de estas cuatro categorías eso voy a hacer y voy a utilizar la herramienta conocida como árbol de clasificación listo entonces ahora ya sé lo que voy a hacer voy a hacer una clasificación utilizando este algoritmo este algoritmo sirve también para casos de regresión no es solo para clasificación listo entonces ¿qué voy a hacer? primero los datos luego de que ya definí el problema definí mi objetivo mi siguiente paso es los datos para poder utilizar los datos en este caso estoy utilizando Python Python es uno de los lenguajes de uno de los lenguajes de mayor uso para lo que tiene que ver tanto ciencia de datos como inteligencia artificial es de código es de propósito general también hay otros muchos lenguajes como por ejemplo RM que también gusta mucho es en cambio de propósito específico pero también lo pueden usar hay muchas cosas que la hacen igual otras tal vez la hacen de manera diferente diferente en el sentido que tal vez para hacer algo en un programa requieran una línea de código en el otro dos o tres y viceversa entonces también del gusto y de con qué herramientas se sientan más familiarizados últimamente la mayoría de personas trabaja con los dos de cierta manera pues eso está viendo la industria ¿no es cierto? inclusive hay un ID que se llama Art Studio que ha incluido dentro de usualmente trabaja solamente con R pero ahora ya hay código de Python dentro de su ambiente pero bueno eso como les digo ya es un tema inclusive de decisión personal si optan por uno u otro lenguaje en este caso va a ser Python entonces voy a utilizar Python pero inicialmente para Python es como quien dice toda la estructura macro yo necesito quiero entonces aquí tengo algunas librerías les comento rápidamente Pandas por ejemplo me permite justamente me permite trabajar con todos estos conjuntos de datos hacer el análisis de exploratorio y preparar todos los datos para luego ser modelados NumPy me sirve para mucho todo cálculos matemáticos aquí nos da todas las opciones para hacer Machine Learning y en este caso pues estoy escogiendo lo que es árboles de edición etcétera hay muchas librerías más para dibujar por ejemplo así entonces en este caso yo voy a ir ejecutando todas estas líneas para que vaya bien entonces en este momento ya me aparece el número uno aquí lo que yo hice es ejecutar entonces prioridades como tal ahora los datos en este caso los datos es un archivo de Excel entonces yo voy a cargar esos datos estoy utilizando Pandas y voy a ver que tienen esos datos voy a dar un primer voy a echar un primer vista una primera vista de ojo de estos datos entonces miren este conjunto de datos me indica que tiene varias columnas y vamos a ver específicamente cuántas columnas y cuántas filas tiene por ejemplo la columna la que indica el país cuál es la población la superficie etcétera y aquí hay una clasificación ya me está diciendo que en el caso de Afganistán es ha sido clasificado como de bajos ingresos ¿no es cierto? entonces el ejemplo que les indicaba al inicio les comentaba de que hay conocimiento supervisado porque tengo una etiqueta yo sé a dónde quiero llegar y como lo definimos de arriba mi objetivo es generar un modelo en este caso utilizando árboles de decisión para poder hacer una clasificación de los países para ver en cuál de las cuatro clases va a caer este país entonces esta es una primera vista que me permite tener que me está presentando entonces ahora yo quiero ir un poco más quiero saber qué tipo de datos tiene entonces miren ahora ya me dice me está diciendo que yo tengo 215 filas aquí solo vemos las primeras cinco filas pero este conjunto de datos tiene me está indicando cuántos valores tienen como pueden ver algunas no tienen 215 unas tienen mucho menos y me está indicando el tipo de objeto que es por ejemplo país es un objeto es decir son caracteres desde población hasta el ingreso el cápita me dice que son flotantes son numéricas con la característica de ser flotantes y la última la que es la clase me dice que es igual un objeto ¿no es cierto? entonces ya tengo un poco más de idea esto porque es necesario saber porque qué tal que población que yo necesito que sea una variable numérica flotante específicamente está como carácter entonces convertir algunas variables o que le corresponde para parlas de la manera en la que requiero luego hay algo que se llama miren los datos no siempre vienen no siempre son completos no siempre está en el formato que requerimos muchas veces tienen algo que se llama valores perdidos aquí hay un ejemplo miren aquí en la columna el poder línea 3 la línea 3 y la línea 4 vemos que ahí dice NAN NAN quiere decir mis invalos valores perdidos ¿por qué se dan esto? puede ser porque efectivamente no tenían los datos puede haber sido un error en el momento de digitar los datos pueden haber muchas razones por las cuales se generan estos valores perdidos entonces yo tengo que tener en cuenta qué hacer con estos valores perdidos porque si los ingresos como tales los modelos no van a entender no es un valor que para ellos sea entendible de hecho miren inclusive los modelos lo que van a entender son unos de ceros no entienden los nombres ni las letras y luego hay que hacer algunos procesos para que el modelo pueda hacer el trabajo que yo que requiere entonces tengo que hacer un proceso de conversión por eso les indicaba que entre el 70 al 80% del tiempo de un científico de datos de un ingeniero de machine learning etcétera lo dedica a la limpieza y preparación de los datos entonces miren en este caso por simplicidad como pueden ver la columna población un dato perdido pero por ejemplo el poder de compra y el poder de compra per cápita tienen 23 datos perdidos de los 512 entonces yo podría aquí utilizar lo que se conoce métodos de imputación de datos yo podría por ejemplo decir a ver aquí en población solo me falta uno pero puedo de pronto tomar la media de todos los valores que están ahí y lo completo o la mediana o la modo algún parámetro estadístico pero de pronto eso no es muy exacto ¿no es cierto? ¿por qué? porque la media de un país de Sudamérica no es lo mismo que un país de Asia entonces más bien tenga yo que crear o utilizar otros métodos de imputación por ejemplo dividir por continentes o crear grupos grupos de pari en función de los datos si pueda yo hacer algún tipo de imputación entonces va a depender del conjunto de datos va a depender de muchos factores cuál va a ser la estrategia para tratar a los datos perdidos en este caso por simplicidad simplemente lo que yo voy a hacer es eliminar esos datos perdidos para mi caso en este caso puntual no me sirven esos datos entonces los voy a borrar y ahora nuevamente estos datos aquí miren con este comando yo de los datos solamente de los numéricos obtengo cierto de estadísticos como la media la desviación estándar el mínimo el máximo y los cuartiles el primero esta es la mediana y el tercer cuartil estos datos me sirven para de la distribución data es solamente de 512 filas y solo tiene 9 columnas imagínense una tabla un conjunto de datos de mucho más grande si ustedes ven solo números pues no nos va a ayudar mucho entonces podemos apoyarnos en la parte gráfica en este caso miren por ejemplo yo estoy aquí obteniendo la distribución este comando me permite obtener la distribución de quien del GDP a poder hacer un trabajo hermanero ¿por qué? porque voy a poder aplicar técnicas o estrategias que se adaptan a lo que es distribución normal pero supongamos que yo tomo aquí la población miren en este caso ya no tiene una distribución normal tiene muchos valores de extremos miren esto está sesgado hacia la derecha hay valores de extremos en este punto se están centrando entre podríamos decir entre 0 y 50 se están centrando la mayor cantidad de datos sin embargo hay muchos valores de extremos que veíamos acá un valor máximo de 1.392 y un valor mínimo de 0 una media de 39 entonces esto obviamente ya no tiene una distribución normal tiene una una distribución que está sesgada hacia la derecha entonces requiere otro tipo de tratamiento por ejemplo ¿no es cierto? entonces yo ya hice mi validación ya vi las distribuciones ahora tengo un dataset de 90 filas columnas como recordarán más arriba yo eliminé algunas filas que tenían mis invalves bueno ahora vamos a la etapa de previa a la modelación entonces ya tengo listos mis datos ahora mis datos yo tengo que dividirlos en dos uno cuáles son los features cuáles son las variables de esas nueve columnas cuáles son las variables y cuál es mi objetivo entonces en este caso yo voy a utilizar las siete variables numéricas la población la superficie el ingreso per cápita etcétera esas van a ser mis variables mis variables independientes que voy a utilizar cuál va a ser mi variable independiente o mi variable objetivo ¿por qué? porque aquí están si una de las cuatro clases que ustedes recordarán era baja media baja media alta y alta entonces aquí yo defino x todas las otras variables numéricas en este caso excepto el país de ese la estoy dejando por fuera y mi variable objetivo es la clase la que yo quiero predecir ahora miren cuando voy a hacer modelamiento yo tengo que dividir los datos en la etapa de entrenamiento y de prueba yo necesito una etapa de entrenamiento igual para hacerle un símil supongamos que el día de mañana ustedes tienen un examen y el profesor ya les dice el examen consiste en 5 pero su resultado no sea bueno el examen pero si ustedes estudian 6, 7, 8, 9 o 10 sus probabilidades de éxito van a ser mayores entonces ¿por qué? porque se entrenaron de mejor manera aquí estamos haciendo lo mismo estos datos que yo tengo los voy a dividir en datos de entrenamiento y datos de prueba aquí en esta parte donde dice test lo que estoy diciendo es que el 80% de los datos entonces hago esa división en datos perdón tengo que correr antes de este comando hago ahora esta división de datos de entrenamiento y ahora sí aplico el modelo el modelo como les comenté es el árbol de decisión ese es el modelo que yo voy a utilizar voy a financiar el modelo luego le voy a entrenar y voy a generar una predicción ¿sí? con las etapas que vimos antes ¿no es cierto? estoy en la etapa de modelamiento entonces ya modelé ya apliqué mi modelo a los datos apliqué entrené el modelo a los datos en X y estoy haciendo una predicción entonces pero ahora si yo como les comentaba al inicio escogí un DAD para avisar entonces veamos qué es lo que nos está diciendo este algoritmo entonces aquí estoy básicamente visualizando este modelo ¿no es cierto? entonces miren qué es lo que nos dice este modelo el ejemplo que les puse anteriormente respecto a un préstamo que yo solicito al banco donde yo tengo varias ¿no es cierto? los ingresos pero también mi nivel social mi estado soltero casado etcétera una gran cantidad de variables que ingreso aquí por ejemplo en este dato lo que me está diciendo es que la principal es el poder de adquisición de compra per cápita esa es la variable principal y lo que aquí no si el valor de esta variable es menor o igual a 25.75 si esto es verdad se va por la izquierda si es falso se va por la derecha y aquí miren siguen apareciendo las otras variables que estaban en este dataset ¿hasta cuándo? hasta acá miren aquí en definitiva el resumen lo que me dice es que la variable principal es el poder de adquisición per cápita si es que la condición 5 es falsa y acompañada de otras variables ¿en qué va a terminar? en que va a ser considerada ese país de clase de clase alta ¿no es cierto? high income ¿qué pasa si se va por el otro lado si esta condición es verdadera? bueno aquí van a ver el resto de variables que aparecen inclusive la misma variable pero con otra condición y acá ya les sale definitivamente a qué clase va a ser low income middle income upper middle income ¿sí? ya les va a decir en cuál de estas clases está entonces como les indicaba este algoritmo que se llama árbol de decisión nos permite de manera gráfica visualizar el proceso que hemos hecho el otro punto que les indicaba es medir qué tan bien o qué tan malo es nuestro algoritmo en este caso miren nos está diciendo que tiene un rendimiento del 68% puede estar bajo puede estar alto depende de otros factores si al inicio yo definí que mi objetivo es llegar a un 95% obviamente estoy muy bajo entonces ¿qué tendré que hacer? algo que se llama ajuste físico fino de parámetros el tuning del modelo yo tengo que incluir otras formas otros parámetros para poder mejorar este modelo hay otra forma de medir el rendimiento que se llama la matriz de confusión aquí lo que me dice es yo comparo el valor real que tenía ese dato y cuál fue el valor que lo entonces de aquí por ejemplo lo que me está diciendo es en esta y en esta fila están todos los valores que vienen del dataset como tal entonces ¿para qué me sigue? justamente para yo poder comparar hago esta matriz de confusión y lo que va a decir cuántos valores que realmente eran low income fueron así ¿cuántos de estos fueron mal? así como otra de las tres categorías y eso me sirve también para reafinar mi modelo esto es lo que se llama cuando hay una detección de falsos positivos falsos negativos ¿sí? entonces para eso utilizo la matriz de confusión y luego también hay otra forma de hacerlo que es otra forma de ver las métricas que es la precisión con el recall y el F1 son otras formas de medir qué tan preciso fue mi modelo aquí el recall y el y el el recall sobre todo lo que les va a decir es respecto al modelo que yo utilicé qué tan bien o qué tan mal clasificó los los en función de estas cuatro ¿no es cierto? eso en general les va a decir cuatro clases ¿sí? y otro de los puntos pues bueno finalmente del feature important hay muchas veces que tenemos como les indicaba en este caso este dataset solo tenía nueve variables pero hay muchas veces que datasets que tienen cientos de variables entonces se utiliza otras técnicas de otras estrategias para reducir los features que más de importancia o que más de relevancia tienen para el modelo entonces usualmente uno no usa todos los 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 datos ¿no es cierto? sobre todo cuando son conjuntos de datos muy grandes sino que utiliza otra estrategia para utilizar los datos que definitivamente van a aportar a mi modelo entonces miren este ha sido un pequeño ejemplo en la aplicación de un algoritmo que se llama árboles de decisión a la parte de la inteligencia como inteligencia artificial en este caso a un caso real esto está en el en la página web del Word Bank donde usted encuentra los datos y lo que he hecho es utilizar esos datos para generar una clasificación entonces miren este el tiempo ¿sí? lo que igual quiero comentarles es que esta es una herramienta ¿no es cierto? y como cualquier herramienta está expuesta al uso que las personas les podemos dar como cualquier herramienta puede ser usado para el bien o para el mal es por esto que también hay personas de instituciones que están preocupadas por el uso que se le está dando y se está incluyendo en este tema la parte de la ética y la responsabilidad social ¿por qué? porque ha habido casos por ejemplo en donde se han entrenado modelos para selección de candidatos y lastimosamente el modelo perdón estuvo viciado ¿por qué? porque como lo fue como fue entrenado por una persona los candidatos esto fue un caso en Estados Unidos los candidatos eran netamente hombres blancos caucásicos con ciertas características entonces el modelo de por sí ya estuvo viciado prácticamente las mujeres no tuvieron oportunidad en ese modelo entonces es muy importante considerar la parte de ética y responsabilidad social en lo que tiene que ver con herramienta y como dijo otra herramienta ahora también con el tema del COVID hay mucho de fake news que se llama ¿no cierto? muchas noticias falsas que están circulando remedios caseros etcétera hay mucha gran cantidad de información falsa que realmente con el único objetivo que tienen es hacer daño entonces es muy esta herramienta y en general de otras herramientas pero ahora puntualmente hablando de inteligencia artificial incluyan incluyan la ética y la responsabilidad social dentro de la forma de estas prácticas dentro del uso de estas herramientas no podemos simplemente utilizarla indiscriminadamente sin tener en cuenta el uso que se le va a dar tenemos que ser inclusivos que varias personas de diferentes ámbitos de diferentes carreras de diferentes niveles participen en estas en este tipo de casos ¿para qué? para poder justamente evitar que nuestro modelo sea viciado que se vea más inclinado hacia un lado que hacia el otro bueno finalmente para comentarles Saturn desde ahí es una comunidad cuyo objetivo es masificar el conocimiento de la inteligencia artificial se realizan talleres en varias ciudades de alrededor del mundo como pueden ver en esta gráfica tenemos mucha mucha presencia en algunas ciudades cada ciudad prácticamente maneja de manera independiente sus fechas etcétera todo lo que lo que conlleva la organización del evento para este año en este momento además de los talleres que está llevando cada ciudad Saturn de ahí que tiene matriz en España ha decidido generar un evento solo para la TAM en donde se va a escoger a 50 personas de toda Sudamérica de toda Sudamérica más allá de que en su país haya o no haya un capítulo de Saturn de ahí se va a generar entonces les invitamos a que sobre este tema la comunidad tiene el objetivo y la visión de que sea abierta y que sea inclusiva no es estrictamente necesario que sean personas con conocimientos de ingeniería en programación o no de hecho los talleres se han enriquecido con personas de diferentes áreas tanto de la parte técnica como eso ha permitido enriquecer los proyectos equipo y que se tenga información de los diferentes equipos de trabajo de las diferentes personas que van llevando a cabo este tipo de talleres entonces pues como digo simplemente enfatizar dos puntos que no se desanimen es exclusivo de personas de ingenieros o de ingenieros de sistemas o personas con ese ámbito no puede ser para todas las personas y está abierto a la comunidad así que sean todos ustedes muy bienvenidos muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad hasta luego